¡Suscríbete al canal! Estoy muy contento de terminar el tercero de la carrera y cuarto del campeonato, ha sido un año muy positivo y seguiremos luchando, para mí luchar contra estos tres pilotos que han corrido todo el año mundial pues está muy bien porque yo estoy entrenando en casa, en circuitos que son muy planos y poder luchar aquí contra ellos pues esto es muy positivo y bueno quiero dar las gracias al equipo porque se han hecho una temporada perfecta y a todos vosotros.